En esta ocasión vine invitada por la filial del Banco Credit Coop y por la Comisión de Afiliados a dar una charla sobre derechos humanos y comunicación. Es un término complejo con muchísimas facetas, pero en este caso que lo hacemos dialogar con la cuestión de los derechos humanos, es un derecho inherente a todos los seres humanos a recibir información veraz, que sería la cuestión del derecho a la información y a expresarse libremente. Esas dos aristas tienen que ver con el derecho a la comunicación, la libertad de expresión como un derecho individual que hace a la posibilidad de expresarse sin censuras y el derecho a la información como el derecho colectivo de los pueblos a recibir información, acceder a información veraz, que no esté adulterada dolosamente. Los derechos humanos son inalienables y si hay uno que está vulnerado, están todos vulnerados. Entonces en ese sentido es fundamental que el derecho a la información sea respetado. Estamos viviendo tiempos en los cuales este derecho a la información está bastante trastocado, no hay un acceso igualitario a los medios por una cuestión de cierta crisis estructural de los medios de comunicación en términos de poder subvencionarse económicamente y también en relación a lo que tiene que ver con la pauta del Estado, con lo que hace al mantenimiento a través de la pauta de publicidad. La comunicación tiene mucho que ver con lo que Florial Gorini llamaba la batalla cultural. Es quizás la madre de la madre de las batallas, de todas las batallas. Y creo que la tarea es infinita, tiene que ver con, por un lado, poder instalar agendas distintas, por otro lado, batallar para que haya cierto ordenamiento en el sentido de dar la posibilidad de que todos los sectores puedan acceder a tener voces que los representen, que podamos encontrar todas las opiniones que querramos y no solamente algunas y otras estén ocultas. En la pluralidad y en una cuestión también que es que hoy por hoy lo que ocurre es que la censura, un poco entre comillas, ocurre tanto por cosas que no se mencionan como por sobreinformación o por instalación de agendas que se, muchas veces están, además está falseada la información, después nunca se desmiente y u otras veces lo que se hace es darle demasiado espacio a información que quizás no es la que más nos importa como argentinos, seres humanos y todo lo que nos afecta como sujetos históricos.